Antes de continuar con mi recorrido, quiero darle las gracias a Edim, la asociación de emprendedores de diseño de moda, quienes me han vestido el día de hoy. Les cuento que tengo un vestido rojo con ruche negro, corte princesa strap, con aplicaciones de la iconografía Paracas, marcando la tendencia novo andina. Muchísimas gracias a Edim. Mientras yo continúo mi recorrido, ustedes vean la siguiente nota.